En la Semana de Moda de París de este año, la colección masculina Otoño-Invierno de Farrell Williams se presentó bajo la dirección creativa de Louis Vuitton y Wan Gebi viajó una vez más a París como embajador de la marca para participar en el lanzamiento de la colección. También le realizaron una entrevista y él dijo, Esta es mi tercera vez en París y estoy de muy buen humor. Se trata de hacer bien el trabajo. Estoy deseando que llegue el desfile de moda masculina Otoño-Invierno 2024 y ver qué nuevas piezas e inspiración mostrará Farrell Williams. París es la capital de la moda y el romance y me da muy buenas sensaciones. La sorpresa esta vez fue que también encontré un montón de deliciosos restaurantes chinos. El mejor fue un restaurante de Hunan. Empacamos la comida y la llevamos al hotel para comer. También me encontré con una pequeña tienda al costado de la carretera y probé crepes y pan. Cuando hago viajes de negocios, sigo insistiendo en hacer ejercicio todos los días, lo cual ya es un hábito mío. El pelo rubio es mi arma secreta. Creo que cuando vienes a París tienes que disfrutarlo y ser parte del espectáculo. La sensación más intuitiva para mí sobre la nueva serie es que es muy salvaje y la combinación de colores es muy vaquera occidental. Después del desfile también asistí al lanzamiento de la nueva colección de joyas que fue muy interesante. Al final fui al Pont Neuf y a los Campos Eliseos y sentí el ambiente literario y romántico de París. Te recomiendo que puedas contemplar toda la vista de París desde la terraza del hotel o desde algún punto alto. Otros actores que han participado de la Semana de la Moda son Song Weilong y Chen Feiyu. Wang He-di apareció recientemente en la portada de las cinco revistas femeninas para el Año Nuevo Chino y también probó la forma de la luz y la sombra. Sin embargo, muchas personas sienten que esta mirada es un poco insatisfactoria y es ridiculizada como un tipo espiritual. Wang He-di sostenía fuegos artificiales en la mano. Tal imagen también es adecuada para mostrar el entusiasmo de la juventud. Después de todo, las obras producidas por esta revista son de una calidad relativamente alta y antes fueron apodadas banquete de bodas de bazar porque casi todas las celebridades populares han estado en ella. Esta vez, muchos internautas cuestionaron que los fanáticos de Wang He-di estuvieran demasiado ansiosos por un éxito rápido. El precio de 40 yuanes por una revista no es una cantidad pequeña y la aparición de grandes fanáticos que alientan desesperadamente a comprarla expone sus pensamientos internos. En cualquier caso, una estrella aún debe usar sus obras para afianzarse, en lugar de un punto de apoyo basado en temas o apariencia. De lo contrario, definitivamente no podrá perdurar en el tiempo. Todos esperan que Wang He-di trabaje más duro para pulir sus obras en el futuro y deshacerse de su dependencia del tráfico. En la sesión de fotos, Wang He-di mostró su buena figura. Sus músculos abdominales ocupan clara y visiblemente el centro de la imagen. Además de mostrar sus abdominales, también flexiona sus bíceps en una serie de fotos en blanco y negro. Levantó el brazo hasta la mandíbula y los músculos de su brazo eran obvios y parecía lleno de poder. Sus ojos, escondidos entre sus brazos, estallaron con una luz agresiva y parecía salvaje. Sin embargo, en el video publicado por la revista, se puede ver un Wang He-di que no tiene filtros ni iluminación como en las fotos, y sus músculos abdominales también han cambiado, solo para ver que los músculos originalmente tensos se han aflojado mucho e incluso se puede ver una barriga pequeña. Al ver esta figura real y sin pretensiones, los internautas preguntaron directa y despiadadamente cuál es la necesidad de exponer este vientre. Originalmente, el éxito de taquillas de la revista fue muy apreciado, pero ahora la imagen original está siendo criticada. Vale la pena mencionar que en la primera aparición de Wang He-di en la portada de las cinco principales revistas femeninas, ha recibido un fuerte apoyo incondicional de los fanáticos. La preventa de la revista ha sido de solo tres horas, y el volumen de venta ha superado los 18 millones, sin contar los gastos de envío, y las ventas de la revista han superado los 7 millones. Para celebrar esta buena noticia, los fanáticos de Wang He-di hicieron un cartel en el cual destacaban que se había roto el récord de la revista desde su creación y ahora se ubicaban en el top 1 de ventas. El gran fandom de Wang He-di publicó dos oleadas de pedidos, una ola de 39.600 yuanes y una de 10.945 yuanes, y luego algunos fans dijeron que todavía estaban lejos del objetivo para romper el récord, lo que se llamaba a los fans a seguir comprando, y también enfatizaron la urgencia del tiempo, diciendo solo quedan dos horas y media. Esta es la razón por la que muchos han criticado a Wang He-di, ya que piensan que son los ídolos quienes también tienen la responsabilidad de pedir a los fanáticos que consuman racionalmente. Después de todo, cuando algo malo realmente sucede, es demasiado tarde.